El diputado Ricardo de los Santos lamentó que la provincia de Sánchez Ramírez se encuentre sumergida en el olvido por parte del gobierno. Ante los problemas que dice él, están afectando. Así que Dauris Reyes ha conversado y nos tiene más información. Muchísimas gracias, buenas noches. Aquí les presento las principales informaciones de la provincia de Sánchez Ramírez. Ricardo de los Santos aseguró que esta provincia ha sido echada al olvido con relación a los problemas prioritarios. Asimismo afirmó que el país se encuentra en una crisis gubernamental. ¿Cómo se puede hablar de crecimiento en una provincia como la nuestra, que no tiene una sola vía de acceso con la más mínima de las condiciones? Aquí solamente podemos hablar de un crecimiento constante, que es el crecimiento de la inseguridad ciudadana, el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento de la pobreza. En otra información, la precandidata a diputada por el PLD en Sánchez Ramírez, Wendy Mena, agasajó a mujeres destacadas de esta provincia, donde además dio a conocer sus intenciones para representar a las féminas ante el Congreso Nacional. Quise compartir con ustedes para sentirme igual, para sentirme una mujer como ustedes, de ejemplo y dar ejemplo. Como me va a tocar estar con ustedes y ser su voz, lo que Dios pone no lo quita, aunque quieran quitarlo. En tanto, el actual senador PRDista por esta misma demarcación, Félix Vázquez, realizó un recorrido por los distritos municipales de Platanal y Quitasueño, del municipio de Cotuí, donde juramentó a nuevos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y dejó conformados varios equipos de trabajos de cara a las próximas elecciones. Todos sabemos aquí que el presidente Danilo Medina está llevando el país a lo que es ponerlo en el camino del desarrollo, porque estamos viendo lo que el presidente ha hecho aquí con relación a lo que es la educación, la salud. Nosotros en esta provincia tenemos tres hospitales recién inaugurados. Finalizamos este resumen informativo de la provincia Sánchez Ramírez con la puesta en circulación del libro Prevención y Curación con la Mínima Inversión de la autoría del doctor Rafael Augusto Herrera, quien en el escrito interpreta claramente los principales males que afectan a la salud y sus prevenciones, tratamientos, entre otras recomendaciones. Estamos tratando de evitar la mortalidad y la movilidad de enfermedades catatróficas, como son los infartos, como son los accidentes cerebrovasculares, las complicaciones de la diabetes y así sucesivamente. La actividad fue llevada a cabo en presencia de personalidades de esta localidad, así como una connotada asistencia de galenos. Hasta el momento es todo lo que tengo desde la provincia Sánchez Ramírez, deseándote buenas noches, paso contigo al estudio. Gracias, Dauri.